Me has cambiado para bien Junto a ti yo siento que lo tengo todo Y ahora quiero expresarte de algún modo Cuánto te amo Encontré a alguien con quien Compartir por siempre toda una vida Encontré una alegría jamás sentida Cuánto te amo Eres tú Todo lo que quiero Eres tú Mi pensamiento entero Eres tú Y juntos vamos siempre Pues yo te amo siempre Y hay algo que te quiero preguntar Me pregunto si también Quieres compartir conmigo tu futuro Porque hay algo de lo cual estoy seguro Y es cuánto te amo Y cuánto te amaré Juntos no hay mejor equipo Y una nueva etapa quiero comenzar Por eso te pregunto si conmigo Te quieres casar Te quieres casar ¿Qué quieres casar? Y es que te delicia